Hola, ¿qué tal gente de Éxito? ¿Listo para la parrilla? Aquí Alex Dalí Rizo y bienvenidos al episodio 1006 de Receta del Éxito, donde entrevisto a emprendedores exitosos los 7 días de la semana. Y si estás listo para crear, crecer y monetizar tu podcast, visita CursoDePodcastGratis.com. Muy contento porque nos visita desde la Sultana del Norte, en Monterrey, México, Saúl Villegas. Saúl, ¿listo para la parrilla? Listísimo, Alex. Saúl Villegas es fundador de Directum Translations, empresa especializada en realizar traducciones de documentos legales y corporativos en múltiples idiomas. Entre algunos de sus clientes destacan Ava Seguros, Baker McKenzie, Caterpillar, Cemex, Coca-Cola, FEMSA, Uber, Pemex, entre otros, y hasta la fecha han trabajado con más de 10.000 proyectos. Saúl, hermano, bienvenido a Receta del Éxito. Amplía un poquito esa presentación si quedó algo por fuera y compártenos algo curioso de ti, de la persona que si te gusta el flamenco, te gusta el reggaetón, cantas en carioque, comes arañas, qué sé yo. Queremos conocerte un poquito más hoy, hermano. Gracias, muchas gracias, Alex. Aprovecho primeramente para agradecer la invitación a este podcast y a mandar un saludo a toda tu audiencia. Bueno, en la parte empresarial o laboral, creo que se resume muy bien lo que comentaste. Somos una empresa con un enfoque muy directo, una actividad muy específica, como bien lo describiste. No tenemos una amplia gama de servicios y eso nos ha permitido enfocar muy bien el crecimiento. Respecto a mí, déjame decirte que soy un tipo muy sencillo, me gusta pasar tiempo con la familia, soy muy hogareño, soy de pocos amigos, pero me gusta mucho conservarlos, procurarlos. Y la verdad es que mi pasión es mi negocio, es en lo que uno piensa cuando se levanta, cuando se duerme. Vivo totalmente apasionado de lo que hago y de lo que se puede llegar a crecer. Y eso es especial. Ahora, Saúl, antes de entrar aquí en tu jornada de emprendimiento y contarnos todas estas historias que nos traes en el día de hoy, quería retroceder contigo en el tiempo. ¿Tú recuerdas cuál era tu plato favorito de niño que siempre pedías en casa, hermano? ¿Cuál era ese plato? Me tendría que ir a un postre, definitivamente. En este caso, un pie de manzana, un strudel de manzana que mi mamá preparaba. Y lo recuerdo con especial cariño y nostalgia porque normalmente se preparaba para eventos especiales, como un cumpleaños, no era del día a día. Entonces, creo que la comida te lleva con sus olores, con sus sabores a los recuerdos de épocas de tu vida. Y en este caso, que me preguntes de la infancia, ese sería por lo que lleva relacionado con el platillo. Claro, es un viaje directo a ese momento que está asociado con algo grato, con la familia, con el convivir. Qué rico eso. Y fíjate que ahora sí, entrando aquí, como quien dice, en tus neuronas de emprendedor, de empresario. Si tuvieras que sacar una ficha, Saúl, y decir, mira, Alex, mi mayor fortaleza, mi superpoder, donde genero mayor impacto y puedo ayudar a más gente, es esta. ¿Cuál sería esa? Me siento muy cómodo, en primer lugar, con todo lo que es la parte comercial, la parte de relacionamiento humano, la conexión que se busca que se llegue con los clientes. Nosotros tenemos algunos valores en la empresa. Uno de ellos es hacer clic. Porque cuando dices, conocí a alguien, hicimos clic, nos entendimos, tenemos gustos en común, y nosotros buscamos. No se puede, obviamente, siempre con todas las personas, ¿no? Y no puedes agradar a todas las personas, pero me gusta mucho y me siento muy cómodo en la parte comercial, en la parte de la empresa. Eso sería, en primer lugar. En segundo lugar, crear una cultura de servicio que exceda las expectativas que consideramos que un cliente tiene. Ya en estas épocas no basta con buscar una satisfacción total. Eso lo pueden y deben de ofrecer todo, sino cómo excedes lo que consideras que el cliente está esperando de ti. Y por último, creo que como líder de la empresa, se espera que constantemente estés buscando cómo crecer, hacia dónde vamos y tener una visión a futuro muy clara para poderla transmitir a tus colaboradores y poder llegar ahí. En esas tres cosas es donde me siento más cómodo. Y son tres cosas críticas, sobre todo esta que mencionas, que me hizo automáticamente un clic, como mencionas tú también, es de crear esa experiencia. Es decir, wow, o sea, no simplemente lo que necesitas, sino ir más allá, ¿verdad? Crear una experiencia que dice, tienes que conocer a Saúl o lo que hace Saúl, porque es que además te lleva, te crea una experiencia completa de cliente, de usuario que está más allá de los límites. Eso no se olvida, esa experiencia. Ahora, hablando de tu modelo de negocio, ¿en qué consiste tu modelo de negocio? ¿Quién es tu cliente perfecto, tu avatar, el que ayudas? ¿Y cómo traduces todo eso en ingresos? ¿Cómo generas ingresos hoy? ¿Cómo funcionan las líneas de entrada? Show me the money. Antes de entrar al detalle de qué es lo que hacemos, que es muy fácil de explicar, hay que empezar diciendo que las empresas deben de crear valor para los clientes. Eso se traduce en ventas y si la empresa está bien manejada, se va a reflejar en utilidades. Es así de sencillo. A veces la fórmula pareciera que los empresarios la ven al revés. ¿Cómo ganamos dinero? Eso va a llegar si tú creas valor para tus clientes. Soy un total creyente que así debe de ser. Ahora, en el caso específico de Directum, ¿cómo creamos valor para nuestros clientes? Les resolvemos una necesidad, Alex, que ellos no desean hacer, no que no puedan hacerlo. Por supuesto que pueden y lo pueden resolver de varias maneras. Habrá quien piensa que va a introducir un documento a Google Translate y ahí lo va a obtener, cosa que no es recomendable. O que a ver quién habla bien aquí inglés o tú te fuiste a estudiar un verano a Francia, debes de tener buen francés. A ver, traduce este documento. Esas maneras de resolverlo en nuestra experiencia no son suficientes y hay ciertos momentos, ciertas operaciones, ciertos documentos, cierta complejidad, volumen, urgencias, deadlines sumamente complicados, que es en donde entramos nosotros. Nosotros creamos valor para nuestros clientes, les quitamos una actividad no prioritaria en su core business, pero prioritaria para la operación o el deal que están cerrando o para la necesidad gubernamental que les están pidiendo o un requerimiento de compliance o algo ahí. Entonces ese es nuestro modelo de negocios. Ahí es donde generamos valor para nuestros clientes. Con un servicio excelente, les quitamos un dolor de cabeza y entregamos de manera perfecta. Ahora, fíjate, he escuchado muchísimas veces que mantener los procesos, mantener la idea clara y sobre todo simple, no tan complejo, pues ayuda a seguir avanzando más y tener mayor impacto. Y después, obviamente, con el tiempo, pues vas poniendo un poquito más complejo. Pero tú has creado un servicio, no sé si el servicio único, pero un servicio bien específico, que es de estas traducciones. ¿Hay algún razonamiento detrás de esa elección? No, somos, nos encargamos de hacer esto, pero muy bien. Pero es esto lo que hacemos, no hacemos más cosas alrededor de ello. Cuéntanos cuál es el razonamiento o la idea o la decisión a la hora de enfocarlo de esa forma. O sea, ¿te refieres a cómo nace el negocio? ¿Cómo se crea la idea? No, ¿cómo es que decides que va a ser simplemente traducciones? Antes de fundar Directum, conocía la necesidad de la traducción en el ejercicio de mi carrera. Yo estudié para ser abogado y ejercí un tiempo. Y ahí fue donde pude notar que era una necesidad no satisfecha al 100%. Así es como nace Directum. Y respondiendo a tu pregunta, el enfoque específico en traducciones, y bueno, también hacemos interpretaciones, que es la traducción en vivo, ¿no? Pero el fuerte, el core y más del 80% del negocio enfocado en traducciones es así de específico porque la necesidad no se termina, es continua. No nada más con nuevos clientes, sino con nuestros clientes existentes. Y porque, como nos gusta mucho nosotros decirlo, una vez que el cliente nos prueba, ya no se va de nosotros por el servicio que recibe. Entonces, eso nos ha llevado, aunque hay ideas y me gusta explorarlas, y hay algunas en el tintero, a que el enfoque sea demasiado específico solo de la traducción. Creo, y con esto concluyo, que es porque ha resultado exitoso. Ahora, fíjate, empresas como Uber, como Baker McKenzie, Caterpillar, que son empresas súper grandes, a la hora de buscar a Saúl, a Directum Translations, se ofrecen traducciones de documentos, de transacciones, el core, el producto estrella para este tipo de empresas. ¿Qué buscan cuando te buscan en Directum? Buscan una respuesta rápida, para empezar. Normalmente, y más en el mundo en el que vivimos, están con una urgencia. Es muy raro que tengan una planeación de cualquier operación dentro de su negocio que requiera una traducción. Por alguna extraña razón que no terminamos de comprender del todo, o ven el tema de la traducción al final, o sale la necesidad al final. Entonces, primeramente hay una urgencia. Y si el cliente, y más un cliente complejo como los que mencionaste, con operaciones globales, le urge un documento traducido por las razones que sean, la respuesta que nosotros tenemos que dar, la cotización, toda la parte previa del proyecto, tiene que ser inmediata, porque ni siquiera ha empezado a correr el término para empezar a traducir en caso de que sí decidan que los ayudemos. Entonces, lo primero que buscan es una respuesta acelerada. En segundo lugar, como cualquier negocio, bueno, buscan un precio competitivo, razonable. Y por último, que lo damos, por supuesto, y más por estar basados en nuestra operación principal en México. Y por último, la calidad. Pero esa también, Alex, debe de estar palomeada, debe de estar por sentada, como decimos en México. No puedes presumirle a tus clientes. Tu traducción va a estar muy bien hecha. Pues claro que sí va a estar, pues eso es lo que estoy pagando. Pero lo menciono ante tu pregunta, porque los clientes, por último, buscan esa calidad en la traducción para poder seguir con su operación. Ahora, fíjate, nosotros los emprendedores estamos rodeados de momentos eurecas, de ideas, muchas ideas, ¿verdad? Y miles de ideas. Y no nos podemos casar con todos y hacerlas crecer todas. Tú tuviste gesta muy clara, muy específica. ¿Podrías como relatar cómo fue ese momento? Ajá, ¿en qué momento le diste play? Te estabas comiendo una tarta de esta que me mencionabas, un pie. ¿Cómo fue ese momento que decidiste que es esta en vez de todas las demás que a lo mejor tenías en tu mente en ese momento? No hay un momento específico como tal, una eureca, como mencionas, porque no estábamos haciendo un experimento hasta que resultara o probando diversas fórmulas. Es todo un proceso en el cual sí hay un momento en el que piensas, creo que esto está funcionando. Puede ser desde que un cliente te felicita o cuando empiezan a llegar nuevos clientes o recomendaciones reales. Hay varios aspectos de Directum donde fuimos probando, cambiando y dando en el clavo. Lo más satisfactorio, Alex, es poder comprobar que teníamos razón en que se debía de dar un servicio distinto, más institucional en una industria altamente pulverizada. Y creértela que las empresas quieren trabajar con una institución ordenada, con procesos, sistemas, robustez financiera. Cuando se consiguió eso, dimos con nuestra receta del éxito y de ahí solo ha sido, bueno, sazonarla para irla mejorando cada vez más. Eso me gusta lo de sazonarla. Ahora fíjate, el sazón muchas veces tiene sabores amargos, a veces tiene sabores dulces, sabrosos y otras veces picantes, especialmente en México, ¿no? Con esos chiles y esos aquí están tan buenos. Voy a pedirte una historia. Tú sabes que detrás de los emprendedores y sobre todo de las historias de éxito hay detrás una cantidad o una serie de historias también de caídas, de momentos difíciles y complicados. Tú como emprendedor, ¿recuerdas cuál ha sido el momento más difícil para ti como emprendedor que te haya dejado una gran lección? ¿Qué pasó específicamente? ¿Fue con un socio? ¿Fue con una transacción? ¿Con un cliente? ¿Con un lanzamiento? Escoge tú el momento y la mayor lección que te quedó. Pues tengo dos, así que me vienen a la mente. Obviamente hay muchas, ¿no? Pero hay dos, una previa a Directum, más joven, que fue un emprendimiento de un punto com fallido y otra más adelante dentro de Directum con una plataforma que no resultó lo que esperábamos, ¿no? Una mala planeación y eso llevó a una ejecución equivocada. ¿Cuál te platico? Podemos empezar con la segunda. La segunda fue, como te menciono, ya dentro de Directum con una empresa establecida que ya hemos probado el modelo de negocios y en esta fascinación por innovar o por atender un tipo de cliente distinto, en este caso los individuos, las personas físicas, lo distinto a empresas, ¿no? De una manera masiva, porque es más complicado atenderlos, creamos una plataforma con un nombre distinto a Directum para poder atenderlos. Lo que no vimos, nuestro error y nuestro aprendizaje fue que, a diferencia de las empresas, las personas rara vez o sin una continuidad, una periodicidad, repiten la necesidad de una traducción. Es decir, si tú, Alex, requieres traducir un par de documentos personales, vamos a decir, tu acta de nacimiento y tu pasaporte, pues los traduces y ya, no vas a necesitar traducirlos cada mes ni cada año, ¿no? Entonces, creamos una estructura demasiado robusta para operaciones que no eran secuenciales y había que hacer un esfuerzo gigantesco en atracción de clientes múltiples y muy pequeños, cuando ese mismo esfuerzo para atraer empresas que, si repiten, pues era mucho más fructífero, ¿no? Entonces, fue un aprendizaje duro porque, obviamente, hubo una inversión detrás de esa plataforma que atendía, que cotizaba, que cobraba, y que cuando salimos al mercado a probarla fue donde te das cuenta de, pues, los errores o la falta de una planeación mejor, ¿no? Entonces, fue difícil porque fue una inversión que se perdió, pero aquí lo importante es el aprendizaje que te queda de esos fracasos. Definitivamente. Y gente de éxito, escucha las palabras de Saúl Villegas, porque cuando estás creando ese modelo de generar dinero, pero de crear un impacto que sea real, ¿verdad? Que ayude genuinamente una solución real. Ver si esta solución es una transacción de una sola vez o si pueden tener clientes repetitivos, porque tiene un efecto directo y contundente en las finanzas de lo que te gusta hacer. Y tenemos que tener claro de que definitivamente tiene que haber entrada de dinero si es que te gusta tanto hacer esto, para que puedas seguir haciéndolo, para que sea sostenible en el tiempo. Ahora, yo no voy a dejar a nuestra audiencia, a gente de éxito, con esa duda. Cuéntanos de la primera experiencia, esa que mencionabas, que fue también un traspié y que te dejó una lección. ¿Podrías cubrir ese aspecto, esa historia también? Es mucho más sencillo. Yo estaba muy joven, o bueno, no tanto, pero tendrían creo que 25 años. Y se me ocurrió hacer un punto com de anuncios clasificados, ¿no? Para poder poner tu automóvil en venta, tu casa o una vacante laboral. Tenía un socio en la parte tecnológica, yo veía la parte operativa y comercial y no resultó, ¿no? Creo, cuando platico esto, que digo, bueno, todos los que empezamos a trabajar a principios de siglo, si no tuviste un punto com o estuviste relacionado con un punto com, no, no viviste esa época, ¿no?, de los dos miles. Y bueno, ahí queda la experiencia. ¿Qué pasó aquí? Y bueno, faltó muchísima planeación, faltó capital. Lanzamos a probar, ¿no?, en ese ensoñamiento de hay que hacerlo y sobre la marcha vemos cómo resulta. Hubo temas con la sociedad, ¿no?, entre un socio u otro. Mezcla juventud, inexperiencia, todo. Se dio, ahora sí que se dieron todos los ingredientes para una receta del no éxito, ¿no? Ahora, fíjate, así como están estos momentos que son emblemáticos, pero que sobre todo crean un capítulo más en la enciclopedia de lecciones de esto del emprendimiento. También están los momentos sabrosos, ¿verdad?, los momentos que te alegran la vida, que te dan gasolina para seguir adelante. ¿Cuál dirías que ha sido hasta ahora, como emprendedor, como empresario, el mayor logro o un momento que digas, wow, Alex, impresionante, estaba tan contento porque pasó esto dentro de mi negocio, en mi persona, en mi negocio? Un momento así, escógelo y uno que quieras compartir. Hay algunos milestones internos, ¿no?, algunos temas numéricos, llegar a un número de clientes, a un número de cotizaciones aprobadas. Obviamente, también a temas de números en ventas. Pero para no darte un ejemplo tan frío, los momentos en los cuales yo siento esa satisfacción de la cual comentas es cuando me encuentro con un cliente, que por pandemia detuvo bastante eso, en un congreso, en un evento, en una reunión social, en algún lugar donde tengo que estar por una cuestión empresarial o que tengo que estar por una cuestión familiar o social, y fue random habernos encontrado. Y ese cliente está con alguien más y te presenta como la persona que le soluciona la vida cuando tiene sus temas de traducción. Porque no son palabras que yo le pido mencionar, no es un quote que le pido a un cliente para poderlo poner en el website o en un brochure. O sea, es y no tiene por qué hacerlo esa persona. Ese reconocimiento o agradecimiento o esas palabras no solicitadas te llenan de satisfacción totalmente porque son con total sinceridad. Él es el cliente, él no tiene por qué quedar bien conmigo y no tiene por qué mencionar eso a su acompañante, a su amigo, a su colega, a su socio, con quien sea que esté. Me ha sucedido en varias ocasiones de mí, de mi equipo, de la empresa. No estoy diciendo que hable bien de mí, no tiene que hablar bien de mí. Lo que me interesa es que hable bien de la empresa y esos son los momentos más satisfactorios que yo pudiera mencionar. Eso sabe sabroso, ¿verdad? Sí, bastante. Ahora, Saúl, te pregunto y discúlpame que te haga esta pregunta porque para mucha gente puede ser obvia, pero sé que hay excepciones porque me ha tocado acá después ya de más de 900 entrevistas que hemos hecho acá. ¿Te gusta el picante? Muchísimo, soy mexicano, por favor. Ahí está. ¿Tienes alguno favorito? Definitivamente el habanero. El habanero, eres de los míos. Bueno, hermano, vamos a ver qué tal te va porque ahora viene la ronda picosa. Si te gusta lo que has escuchado hasta ahora, no te puedes perder la ronda picosa, pero antes haz clic en suscribirte a este podcast y llénate de inspiración los siete días. Mi gente de éxito, ¿quieres empezar un podcast para alcanzar mayor audiencia, promover tus productos, servicios y tu marca, pero no sabes cómo empezar? Hoy tengo un regalo para ti. Visita curso de podcast gratis punto com. Es gratis donde te enseño paso a paso cómo empezar tu podcast. Son 18 lecciones en video directo a tu correo electrónico. Reserva tu puesto en www.curso de podcast gratis punto com. Empieza, desarrolla y monetiza tu podcast en curso de podcast gratis punto com. Éxito. Saúl, ya conocemos una de tus grandes fortalezas. ¿Cuál es tu mayor debilidad? ¿Para qué no se te da en todos los negocios? Operar en el día a día. Una persona que te guste el impacto que está teniendo con su emprendimiento, ya sea en línea u offline. Hoy en día, ¿quién sería? Elon Musk, la visión que está innovando. Una aplicación o una herramienta en línea que sea de tus favoritas, que te dan buenos resultados en tu negocio o sea validada por ti, que quieras recomendar a nuestra audiencia gente de éxito. Creo que Slack es bastante bueno. Tu siguiente gran paso, ¿cuál es? Continuar la internacionalización de la empresa. ¿El mejor consejo que has recibido como emprendedor hasta hoy? No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. ¿Tu hábito de oro? Terminar todos los pendientes del día. ¿Un libro que te haya impactado que quieras recomendar? Es viejito, pero Kane and Abel de Jeffrey Arker es sumamente bueno. Mi gente de éxito, sé que amas consumir contenido en formato de audio y por eso me uní a Audible o Audible. Así que si aún no lo has hecho, puedes tener el primer audiolibro de tu preferencia totalmente gratis. Solo visita recetadeléxito.com diagonal audiolibro y tendrás tu primer audiolibro gratis. recetadeléxito.com diagonal audiolibro. Saúl, hermano, ¿a que no adivinas a dónde llegamos? ¿Al postre? Llegamos al plato fuerte, hermano, de esta comelona. Esta es tu receta del éxito. Dice así, fíjate, somos el producto de todas estas cosas que nos pasan, ¿verdad? Somos cúmulo de todas estas situaciones, algunas agradables, otras picantes, otras amargas. Pero imagina que se va todo, Saúl. Llegas a un país, a una nueva nación, con tu visa para hacer negocios. El techo está pago, la comida está paga. Lo único que tienes que hacer es emprender nuevamente, pero con la diferencia que ahora tienes toda esta experiencia, todo el conocimiento, todo el bagaje de información con el que cuentas hoy en día, ¿verdad? Tú podrías enumerar, así como en una receta de los ingredientes, en este caso los pasos claros, específicos y prácticos en esta actualidad, ¿qué harías en los primeros 30 días? Si Saúl Villegas emprende nuevamente hoy, ¿qué harías en esos 30 días? 30 días es muy poco tiempo dentro de un emprendimiento que debe ser iniciado pensando en que dure años, toda la vida. Pero asumiendo en ese emprendimiento hipotético, ya se sabe qué ofertaremos. ¿Qué hará la empresa en esos 30 días? Bueno, yo sentaría las bases de lo que queremos ser, a dónde queremos llegar y tener muy, muy claro quién es nuestro cliente objetivo. Esto pudiera parecer una obviedad, pero yo veo muchos emprendimientos que salen al mercado sin tener perfectamente claro a quién le quieres vender. Sin esa planeación inicias con rumbo desconocido. No importa si después esto se adapta, Alex, y cambia, pero cuando inicias lo debes de tener clarísimo. Yo, si iniciara de cero el día de mañana, tomaría un tiempo para esta planeación, que, ojo, tampoco puede ser eterna, porque nos podemos enamorar del business plan. Tienes que salir, pero si te toma 30 días más y sientes que saldrás con mejores expectativas, hazlo. Mi gente de éxito, ahí está la receta completa de Saúl Villegas. Saúl, el tema pique y se extiende. Podríamos hablar aquí horas de este tema, además que hay muchísimas telas que cortar y muchas historias que estoy seguro que tienes allí para compartir, para enseñar, para impactar a gente. Y estoy seguro que gente de éxito va a querer conectar contigo con lo que haces, con las soluciones que provees. ¿Cuál es la mejor forma de conectar contigo? Luego una frase de éxito que te guste y nos despedimos. Gracias, Alex. Mira, lo mejor es por correo electrónico, porque sigue siendo el medio por excelencia corporativo. Me pueden encontrar en saúl arroba directumtranslations.com. Algún consejo o frase planeen, visualicen, ahorren, pero estén preparados para cualquier eventualidad. La vida está llena de ellas. Y así como no podemos saber cuáles serán, la preparación de la que hablo es mental, es estar abierto a los cambios. Si la pandemia nos dejó un aprendizaje, es que cualquier cosa puede pasar. Y me despediría con la frase que te mencioné hace tiempo porque me ayudó y la explico brevemente. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Esto lo que significa no es que te quedes hasta las 11 de la noche todos los días trabajando. Es una frase o un consejo más global. Lo que quiere decir es no te quedes con ganas de hacer eso que estás soñando, eso que estás pensando. Cuando llegues a una cierta edad, vas a arrepentirte de lo que no hiciste, mucho más que de lo que hiciste. Muchas gracias. Gracias a ti, Saúl, hermano. Desde aquí, desde la ciudad de Mickey en Orlando, Florida, donde estás allá en la Sultana del Norte, en Monterrey, México, te envío un abrazo odioso. ¿Tú sabes cómo es el abrazo odioso? No. Así grandote, hermano, con la mejor energía y toda la vibra positiva. Que no sea la última, será hasta la próxima. Muchísimas gracias, Alex, por tu tiempo. Encantado de la vida. Gracias, Mil. Mi gente de éxito. Espero que hayas disfrutado tanto como yo esta conversación con Saúl Villegas. Visita recetadeléxito.com y arriba en la barra de búsqueda escribe Saúl. Saúl Villegas. Y tendrás acceso a las notas del episodio, los enlaces, sus recomendaciones, su receta completa y mucho más. Y si historias como estas, historias reales, son las que hacen clic contigo con tu vena de emprendimiento, pues entonces no lo dejes para mañana. Compártelo con un emprendedor en el día de hoy. Haz esa obra del día. Hay tanta gente que quisiera y que puede estar necesitando esta doce de inspiración diaria para seguir en su negocio. Y sobre todo, llénate tú de inspiración los siete días. Gente de éxito. Hasta mañana estuvimos contigo Saúl Villegas y este servidor Alex Dalí Rizzo. El chispiao, ¿vale? Mi gente de éxito. ¿Quieres empezar un podcast para alcanzar mayor audiencia, promover tus productos, servicios y tu marca, pero no sabes cómo empezar? Hoy tengo un regalo para ti. Visita curso de podcast gratis punto com. Es gratis donde te enseño paso a paso cómo empezar tu podcast. Son 18 lecciones en video directo a tu correo electrónico. Reserva tu puesto en www.curso de podcast gratis punto com. Empieza, desarrolla y monetiza tu podcast en curso de podcast gratis punto com. Éxito. Reserva tu podcast gratis punto com. 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 Gracias por ver el video.